Resident Hernán Cataño, sábados a la medianoche, urbanaplayfm.com, cada semana, nueva música de todo el mundo, Resident Hernán Cataño, está en Urbana Play, ciento cuatro tres, una nueva experiencia. Resident Hernán Cataño, está en Urbana Play, ciento cuatro tres, una nueva experiencia. Resident Hernán Cataño, está en Urbana Play, ciento cuatro tres, una nueva experiencia. Resident Hernán Cataño, está en Urbana Play, ciento cuatro tres, una nueva experiencia. Resident Hernán Cataño, está en Urbana Play, ciento cuatro tres, una nueva experiencia. Gracias por ver el video. 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 Nueva música de todo el mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Urbana. Urbana. Nueva música. De todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Está en Urbana Play. 104.3. Una nueva experiencia.